Ante la convocatoria y realización del Cabildo en Santa Cruz, que exige que se lleve a cabo el censo en 2023, la exasambleísta del Movimiento al Socialismo, Adriana Salvatierra, afirma que los sectores sociales en el Oriente no apoyarán las medidas, ya que según ella identifican que el discurso del gobernador Luis Fernando Camacho solo llama a la confrontación. Yo creo que hay un elemento muy importante y es que el rol del Comité Cívico como elemento central de articulación ideológica del departamento y de las movilizaciones ha pasado a un segundo plan. Pero además estas movilizaciones que buscan adelantar el censo, que buscan la atención política regional volviendo a una retórica de confrontación región versus Estado, hoy no movilizan un sentimiento mayoritario en las mismas instituciones que nuclea el Comité Civil, en la CAO, en la Cámara de Exportadores y que tampoco encuentran un eco en la gente que lo único que quiere es que la economía se reactive. Entonces no encuentran un eco en sus propias instituciones que representan el poder político en Santa Cruz, pero tampoco encuentran un eco en la base social movilizada por la reactivación económica en nuestro departamento. Y creo que eso marca un elemento fundamental en la lectura de la coyuntura del departamento de Santa Cruz, que ya no quiere confrontaciones y que vio y pudo contrastar este año quienes le traen inversión, obras y desarrollo a nuestro departamento y quienes continúan con el discurso de la confrontación política. De manera controversial, Adriana Salvatierra cuestiona además el modelo de desarrollo cruceño afirmando que el crecimiento de los proyectos y empresas en esta región se deben a la gestión y políticas aplicadas por el gobierno del Movimiento al Socialismo, desde el periodo de Evo Morales hasta Luis Arce. Hablar de un modelo de desarrollo cruceño que básicamente se sustenta en el capitalismo mercantil, o sea, comercio, el gran impulso al desarrollo de la industria, mayoritariamente en una gran proporción, viene impulsado desde el Estado. Y eso uno lo puede ver con dos cifras importantes y con una pregunta fundamental. ¿Cuánto del modelo de desarrollo cruceño, entre comillas, está respaldado por el modelo económico social, comunitario y productivo, que se basa en una decisión política e ideológica importantísima que dio el compañero Evo Morales en el 2006, que fue la nacionalización de los hidrocarburos? Es decir, el éxito del modelo cruceño, del modelo de desarrollo cruceño, entre comillas, si queremos reconocerlo como tal, probablemente le deba mucho a la nacionalización y al nuevo modelo económico impulsado por el gobierno del MAS por Evo Morales invijarse. ¿Y por qué lo digo? Porque en 2005 Santa Cruz tenía una inversión de 1.176 millones de bolivianos. Al 2018 alcanzamos a 8.288. Estamos hablando de más de seis veces la inversión pública que se tenía en 2005. ¿Cuándo cayó la inversión pública? Curiosamente, cuando gobernaron aquellos que hablan del modelo económico cruceño, que fue precisamente el año 2019, 2020, el 2020, perdón, cuando la inversión pública cayó de 8.000 millones a 5.913 millones. Es decir, ahí cae justo cuando lo que se percibe como un modelo de gobierno cruceño, ingresa en la administración del Estado a través de un golpe de Estado. Cuando vuelve a crecer nuevamente la inversión pública, cuando vuelve a aplicarse el modelo de desarrollo comunitario que impulsa el gobierno de Luis Arce y que fue construido también en la gestión de Evo Morales. Pero cuánto además de, hablamos de la subvención precisamente a los productores. Y hablamos también de las transferencias. ¿Cuántas transferencias? ¿Cómo se han democratizado las transferencias a los gobiernos municipales, departamentales y municipales desde la cuestión del movimiento al socialismo? Cuando las transferencias antes apenas superaban los 1.200 millones de bolivianos y ahora estamos hablando de más de 4.000 millones de bolivianos. Entonces, yo creo que estas cifras son importantes porque ponen en evidencia algo. Existe una relación de dependencia entre el éxito de, entre comillas, el modelo económico cruceño y la economía impulsada por la nacionalización y un modelo económico, social, comunitario y productivo diseñado por el gobierno del MAS. Adriana Salvatierra resalta también la diferencia entre el gobierno nacional a la cabeza de Luis Arce que realiza y entrega obras, mientras que la gestión de Camacho en su criterio solo se dedica a generar polarización en Santa Cruz. A ver, creo que la población se ha dado cuenta claramente y esas son las oportunidades que tiene muchas veces la gente de poder contrastar. Así como tuvimos en el 2020 la posibilidad de contrastar cómo gobernaba el MAS y cómo gobernó la oposición que durante 14 años se dejó a hacer discurso político y a la hora de la gestión pública se encontraron con que no podían gestionar el país, no podían administrar lo público, no podían garantizar obras, no podían garantizar redistribución, menos todavía gestión. Mientras en Santa Cruz hubieron quienes hablaron de federalismo, de la expansión del modelo de desarrollo cruceño, que seguramente más adelante profundizaremos sobre aquello. Hablaron sobre y decidieron y optaron también la vía de la confrontación política y de continuar profundizando las tensiones, intentando evadir, invitar al presidente a la Fexpo Cruz, invitar al presidente a los actos protocolares del departamento. La gente pudo contrastar que existió, que existe un gobierno nacional que le llevó obras, le llevó obras al Chaco boliviano, inaugurando coliseos, mercados, que el sistema interconectado de energía, que llevó a Ayapacaní la inauguración de conexiones de gas domiciliario, que llevó a Montero la inauguración de viviendas sociales. Es decir, un gobernador que en su discurso optó por la polarización, la profundización de la tensión política y un presidente que asistió a la sesión de honor del municipio, asistió al desfile cívico organizado por el municipio, que no se perdió ningún acto en el fondo, pese a las pretensiones del gobernador, y que le habló a la gente sobre cómo es que Santa Cruz había alcanzado algo muy importante, que es la recuperación, pero además ya la superación de los niveles de actividad económica previos a la pandemia. La exasambleísta del MAS además pronostica en su criterio que al departamento de Santa Cruz le irá mejor apoyando al gobierno central que al proyecto de Camacho. ¿Cuál es el futuro que le ofrecen ambos proyectos políticos al departamento? Luis Fernando Camacho ofrece federalismo, ofrece expandir el modelo económico cruceño y sin embargo, que no depende necesariamente del impulso de la gobernación, sino más bien del impulso que desde el gobierno nacional se promueve a través de la inversión pública y un gobierno que le habla a la proyección de Santa Cruz en un futuro con plantas de biodiesel que ayudarán a garantizar un mercado oportuno a los productores, el desarrollo de la planta siderúrgica, el Mutum, que le ofrecerá al país el cubrir más del 50% de la demanda de acero. Le ofrece a Santa Cruz un centro de salud de medicina nuclear que es, junto al Del Alto, uno de los dos más importantes del país, pero además uno de los más importantes a nivel regional. Es decir, un gobierno nacional que le habla de inversión, que le habla de gestión pública y un gobierno departamental que se queda en la retórica confrontacional. En ese sentido, creo que es muy importante que hacia adelante evaluemos cómo queda Luis Fernando Camacho. Si Luis Fernando Camacho gana con esta pelea o Luis Fernando Camacho queda retraído, pero además abandonado por los grupos de poder que él dice representar. Hoy el Comité Cívico Pro Santa Cruz no necesariamente tiene el mismo rol de articulación y de nuclear ideológicamente a los grupos de poder de Santa Cruz. Hoy los grupos de poder de Santa Cruz, Léase, la Cámara de Exportadores, la CAO, la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz hoy plantean un diálogo sano con el gobierno para ser parte de la reactivación económica. Hoy los gobiernos locales con los cuales se reunió el presidente Luis Arce con los 56 municipios plantean una agenda de gestión pública y dejan postergado y abandonado el discurso confrontacional de Luis Fernando Camacho. Gracias.